Muy buenas a todos chicos, que tal estáis? Bienvenidos otro día más a Mars Warlogs Vamos a seguir donde lo dejamos, vamos a equiparnos nuestra nueva arma Y nos vamos a bajar abajo Vale, vamos al pozo de perforación Vamos al pozo de perforación, tenemos que recuperar las armas que hemos dejado aquí De hecho antes no nos han dejado explorar esta zona Y por eso hay que explorar todo Aquí atrás tampoco nos han dejado nunca Aquí va a haber algo Si hay algo que lo, como que lo intente ocultar es porque hay algo Ah, no están muy lejos las armas ¿Qué son estos tío? Oh Oh O sea, las están buscándonos también Madre mía, vienes un poco tarde, macho Vamos a registrar, no, no necesito suero ahora mismo No necesito suero ahora mismo No te voy a engañar Tengo tres potis No potis, llévalo como quieras, ¿sabes? Y dije que tres era lo que iba a llevar en todo momento, así que No tengo el más mínimo problema Tengo que seguir subiendo puntos en el modo sigilo este Pero claro, es que el modo sigilo vale para uno Cuando hay un grupo te lo tienes que llevar por delante No te voy a engañar Qué cabrón con la pistola de clavo, tío Bueno Bien Bueno Vale A ver. Buah, suero cinco, ¿sabes? Me ha venido por donde no vivía, como siempre. Como siempre, vamos. No tiene ni que haberme peleado con eso, ¿sabes? Pero, lo ha hecho. Lo ha hecho, lo ha hecho hasta. Hombre, se nota bastante el nuevo arma, ¿eh? Los pinchos meten. ¿No hay nadie o qué? Están ahí las armas. Ahí está. Tenemos esto, que lo vamos a poner aquí. Y eso voy a venir otra vez. Madre mía de veces que soy venir. Tenemos tres puntitos. Esto que nos da 20 de experiencia portada. No disponible. Vale. Bueno, esto cuesta 6 puntos. Pero es que el botín... Nos viene bien que el botín sea bueno. Vamos a ver, por este lado, ¿qué tenemos? El 10% que permite bloquear proyectiles. Vale. Esto ya se nos viene bien. Porque ya nos ha disparado algún que otro proyectil. Y por aquí, ¿qué tenemos? Vale. Crítico con la pistola de clavos, que ya la tenemos. Vamos a utilizar en situaciones en las que... Quiero ir a ver a Jay para iniciar la fuga, ¿no? Yo te quiero hablar con Joey antes. Debería, ¿sabes? Si no le quiero dejar aquí. O sea, si no le quiero abandonar... Debería ir a buscarle. Si no le quiero abandonar, pues no. Exacto. Mira, a ver a Joey. ¿Ha dicho a Joey? Es que a lo mejor sí que es... Es... Es que no sé, tengo un lío de nombres. No sé, no sé. Estoy muy... Estoy muy rayado ahora mismo. Warlock. Ir a ver a... ¡A Bob! Coña, Bob. Bob es el que tenemos que ir. Y a Bob lo vamos a encontrar... Eh, yo iría a ver a Bob. No, no a este. Tenemos que ir a ver a Bob. Ah, vale. Uff, me cago. Te voy a preguntar a este tío. ¿Qué puedo hacer para ti, prisionero? No. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé si la reputación... Que me voy a coger, va a ser buena o mala, no tengo ni idea Ni puñetería, es que ni lo he pensado Vamos a ver a Joy Y nos vamos, o sea, no sé Nos va a decir Nos ayudan todos, tío, si le pudiésemos ver Pues habría que decirle que ya hemos terminado el plan Es este, vamos, yo es que a menos no sé mi memoria Aquel es el médico A ver, tuve más gente, que no podamos Op, joder, qué lío ¿Qué? No tiene ningún tipo de sentido, no le he podido decir nada ¡Anda! Hay demasiados guardias la última vez que nos encontramos Venga, liado, haz algo Vamos a coger suelos Y esta gente Creo que reputación todavía no tengo Hasta que no salga de aquí, ¿no? Mira, aquí tengo Habilidades Personaje Reputación neutra Pues ya está, vamos a caer con ellos A ver, Innocence Vamos Vamos a Formear a este Te pongo una paliza para que no tengas nada, tío Y dónde hay que ir al comedor, no me imagino Sí, por aquí no podemos hacer nada nuevo Vamos al comedor Es que no quiero dejar a Bob solo, tío He hablado con él y no me ha dado ninguna misión, ¿sabes? ¿Qué hago? Recupera el amuleto de ayer En el cráter está De hecho, vamos a intentarlo Vamos a hacerlo Vale, nada En el cráter no nos vamos Vamos a terminar tu misión y nos vamos Es una misión secundaria, tío Y me sale a donde está Es que la de Bob no me sale en ningún lado Y Bob y estoy quieto No quiero hacer nada No se quiere mover Y yo me quiero llevar a la Bob, la verdad No voy a engañar No es A ver, necesito algo Sí Oh, vale Bastante fácil Porque esto es una misión secundaria, vamos Exacto, míralo, tío Lo debe porque le salvé a su perro Su propio perro Que se volvió loco contra él Pero es lo que me refiero, ¿sabes? O sea, no sé cómo sacar a Bob de aquí No tengo ni idea ¿Qué me ha dado? Un suelo, diez De lujo Bueno, que no vamos Zona de la cisterna Hemos vuelto aquí Vaya pelea, tú El bicho raro contra el soldado raro Vaya, le he hecho la pego Fero eres tronco Menos mal que eres nuestro compañero La que salía aquí, ¿sabes? Pero tengo que ir Vale, me han pegado Un mechugazo Vale, me han pegado Ir a la central eléctrica Sí, 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 sí Claro que quiero ir a la central eléctrica Aquí es donde está Bob No, pero Bob Es esta, ¿no? Este es Bob ¿Qué tal Bob, compañero? No tengo ni idea Hay que ir por otro lado, ¿no? Me imagino Está caído el pulpo, amigo Eh, eh, eh Déjame farmearle Quiero farmear esto Si no me deja, tío, el juego Hoy no es el día de farmear Están por ahí disparándose No, 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 no No, 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 no ¿Qué hace? Que no, que no, que no, que no ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices, tío? No, coño, que hay que llevarse a Bob, tío Vamos locos Porque le han hecho una mierda de ir Ya no puede venir, ¿o qué? No me jodas, tío Deberían de dejar elegir, tío No, no, no No, 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 no Mira, justo me sale una cajita aquí ¡Qué lujo! Una inyección de salud Va, todos los guardias tienen el suero Y eso sí que es la clave Porque yo creo que cuando salga de aquí Me va a hacer mucha falta El suero Vamos a la estación Bueno Bueno El tecnomante este Bueno, bueno, Mary Este tío no va a hacer algo Oh, en mi vida Bueno, bueno, lo han dejado No, 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 no No, no, no No, no, no 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 Me he equivocado el botón, pero bueno, da igual Vale, está bien Me he tomado por saco, tío Ahora soy yo Que no mante Anda la leche No, yo quería farmear Vaya tonto, tío Se va a quedar aquí Claro Hombre Utiliza la mano esta biónica que tengo Pero está viva, eh O sea, está vivo Yo no le he chupado el alma Bueno, le he chupado el suero con el Con la pistola Bueno Claro Claro, claro, claro. Además de los ejércitos de desmobilizados, hemos abandonado el tren, moviendo de una línea de shadow a la siguiente. Tengo más de suficiente tiempo para preguntarle sobre su pasado, y uno se va a seguir en el campo. Él no siempre lo responde. Para ser honesto, no lo hace nada, pero lo sé. Esto recuerda muchísimo al estilo Mad Max, que un montonazo. Nada, este ya va vestido como una persona normal. Abre tu mano con esto. Pero si es que no puedo hacer tantas cosas. Es que es muy... Madre mía. Vale, con esto cargo mi arma. Está aquí. Vale, vamos a ver. Tenemos aquí esto en el LT, que es que no me me... Escudo de energía, arco eléctrico. Esto lo hace. A ver qué nos dicen. Hey, tú. Papers. No. Sabes que esto va a ser como una ficción científica para ti, pero conseguí escapar de los campos de prisión de Abundance. Estas tiendas, me hacen mal. Nosotros nos dieron mal en la batalla. Pero todavía nos llevamos la esperanza verde. ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? ¿Dónde sabías de Prowes Martin? Estas tiendas también. Él fue capturado durante las luchas en la 12. Sabes, hay varios campos, Sgt. Y incluso si... Sí, muy malo. Solo esperaba que tuviera alguna noticia. Escucha, Sgt. ¿Y has olvidado tu uniforme, también? Acabo de lanzar de los campos de Abundance. Acabo de llegué a la ciudad. Siempre vuelven los uniformes a los que lanzan. ¿Qué? Esta gente aguanta más, eh. Yo no quería, sí o tú. Estábamos llevándonos muy bien. Pero tú no has querido que nos llevásemos bien. Madre mía, ¿solo me das un suero y una tela, macho? Ostras, que asustó mal a ese. Pero bueno, chicos. Lo voy a dejar por aquí el capítulo de hoy. La verdad es que está muy guapo, muy guapo, muy guapo. Según vamos lanzando buena base al juego. Y nos vemos en el siguiente, chicos. Hasta la próxima, hasta luego. ¡Gracias!